Escala de sol mayor Esa escala trabaja combinaciones en la mano izquierda que pueden ser utilizadas en todas las escalas mayores y menores También, si practicas con la digitación de mano derecha sugerida, puedes tener una excelente opción de desarrollo de escalas con tres dedos en la mano derecha La practicaremos de la siguiente manera Primero, digitar la mano izquierda sola Si vas pensando en cada una de las notas, tomar en cuenta que la única que lleva una alteración con sostenido es la nota de fa Y esta se ubica en la cuarta cuerda, cuarto traste, y en la primera cuerda, segundo traste Por lo tanto, estamos trabajando en una segunda posición Podemos mencionar las notas mientras las vamos tocando solamente con la mano izquierda Sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido Sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido en la primera cuerda Sol, la Llegamos hasta la nota de la en la primera cuerda por una cuestión de digitación de la mano derecha Ya lo veremos más adelante Si vamos descendentemente, la, sol, fa sostenido, mi, re en la segunda cuerda En la tercera tenemos la combinación cuatro, tres, uno, do, si, la Y en la cuarta cuerda, sol, fa sostenido, mi En la quinta cuerda, cambia la combinación a los dedos cuatro, dos, y uno, que son meñique, medio e índice Y tocamos re, dos, si, y en la sexta cuerda tenemos ya las notas de la y sol Si quieres reforzar el aprendizaje de la ubicación de las notas con la combinación de la mano izquierda Una buena idea es darle la vuelta a la guitarra y practicar con la parte trasera del diapasón Tentativamente sería Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la Cuarta cuerda Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol Terminamos hasta el sol La mano derecha también se puede practicar sola con las cuerdas al aire Una vez que decidas seguir la digitación que está en la partitura Tiene la siguiente distribución Cuando son dos sonidos por cuerda, dos notas serán los dedos medio e índice Cuando son tres sonidos por cada cuerda, anular, medio e índice Esto hace una fórmula de mano derecha muy fácil, similar a la del trémolo Todo esto cuando la escala va de manera ascendente con dirección a la primera cuerda Por lo tanto quedaría así Evitando cualquier cruce de cuerda Cuando vamos de la primera cuerda hacia la sexta Comenzaría con los dedos índice, anular, medio Posteriormente índice, medio cuando son dos sonidos Índice, anular, medio y al final en la sexta cuerda con los dedos índice y medio Y de esta manera también evitamos cualquier cruce con la mano derecha Índice, anular, medio índice, medio índice, anular, medio índice, anular, medio índice, anular, medio índice y medio Una buena idea para comenzar con la práctica sería tocar lentamente la escala Pensando en cada una de las notas que vamos a tocar Si lo hacen con el metrónomo, estar pensando Cada sonido del metrónomo es un sonido que hace la escala Con la idea de estar colocando los dedos en el lugar correcto La práctica de la velocidad viene a continuación Inciso A Nos vamos a estar enfocando en cada una de las cuerdas Tocando cuatro notas lentas con cuatro notas rápidas Cuidando que el dedo medio no se levante involuntariamente Vamos a la quinta cuerda De igual manera, el dedo índice es el dedo que se queda fijo Cuarta cuerda Tercera cuerda, misma combinación Segunda cuerda, dos dedos solamente El dedo medio en la nota de Re Y el dedo meñique, dedo cuatro, en la nota de Mi Primera cuerda En el inciso B, pondremos especial atención en la mano izquierda Que los dedos se encuentren preparados ¿Qué cosa es la preparación? Simplemente que los dedos se encuentren ya colocados en la cuerda Desde antes de iniciar el ejercicio Vamos a la primera cuerda Segunda cuerda, solamente dos dedos Tercera cuerda Cuarta cuerda, misma combinación Quinta cuerda, dedos cuatro, dos y uno Y sexta cuerda, solamente dos dedos Cuidando que siempre tenemos un dedo fijo en cada uno de los ejercicios Cuidarlo de no levantarlo involuntariamente Inciso C, es la misma idea Pero ahora practicando cuatro notas lentas contra cuatro notas rápidas Vamos al primer pentagrama Segundo Segundo Cuarta cuerda, cuarta cuerda Segunda cuerda La misma idea No está escrito en la partitura Pero una muy buena idea Es tocar solamente la mano derecha Y después la mano izquierda la colocamos Para obtener la coordinación Casi siempre la mano más ligera La que corre Es la mano izquierda Y no la derecha Por lo tanto Una buena opción sería Una interesante práctica Es la del inciso E Si lo hacemos con el metrónomo Porque nos van a estar quedando Los grupos de notas rápidas En diferentes secciones Para esto Vamos a tocar solamente Una octava de la escala Esas son las notas Y el grupo sería Lo pueden hacer de la misma manera De la octava Que inicia en la cuarta cuerda Quinto traste Y llegando hasta la nota de sol De la primera cuerda Etc Una buena idea Es también Practicar la mano derecha Por separado La idea general De este inciso E Cuando las notas es taccato Es de que toquemos Cuatro notas Cortadas Con estacato Y las notas Que van rápidas Con los dieciséisavos Pensarlo de manera legato Así obtendremos Una excelente articulación Y una ligereza En la escala En los incisos F y G Tendremos una excelente Oportunidad Para preparar Los dedos De la mano derecha En que consiste la preparación En estar anticipando El dedo Cuando cambia La cuerda Aquí ya tengo El dedo anular Puesto Está el dedo anular Y todavía no toca La nota de mi Está ya colocado Lentísimo Lentísimo El ritmo Del inciso G Ustedes pueden ver Cómo está La anticipación Del dedo Sobre la siguiente cuerda Aquí se encuentra Ya Ya se encuentra Preparado Ya está Para tocar En la tercera cuerda Buena práctica